Lola Llévame contigo, no me dejes sola, llévate a tu Lola, llévame contigo vida No me dejes sola, llévate a tu Lola, llévame contigo vida Una mañana de madrugada, Lola, me dijo así Una mañana de madrugada, Lola, me dijo así Llévame contigo, negro, llévame contigo No me dejes sola, llévate a tu Lola, llévame contigo vida No me dejes sola, llévate a tu Lola, llévame contigo vida Lola, lo lamento, lo lamento Lola, dame mi guitarra porque yo me voy Cantaré mi pena, lloraré tu ausencia, pero en lo que pueda Mandaré por ti Mandaré por ti Mandaré por ti Que Lola, Lola, Lola de mi vida No hagas más llorosa mi partida Cantaré mi pena, lloraré tu ausencia Mandaré por ti Óyeme Lola, por mi madre que te mando a buscar Mandaré por ti ¡Oh! ¡Vamos a ver! ¡Hace! ¡Ja, ja, ja, ja! Una mañana triste de madrugada Mandaré por ti A la pobre Lola la dejé Mandaré por ti La dejé muy sola Cantaré mi pena, lloraré Mandaré por ti Por este par de cruces, Lolita te lo juro Mandaré por ti ¡Vamos! ¡Ese! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Lola, 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 Lola de mi vida Cantaré por ti Cantaré mi pena, lloraré tu ausencia Cantaré por ti Lola, Lolita, Lola de mi vida Cantaré por ti Por este par de cruces, Lolita te lo juro ¡Ja, ja, ja! Cantaré por ti Cantaré por ti Cantaré por ti Que Lola, Lola, Lola de mi vida Cantaré por ti No hagas más llorosa mi partida Cantaré por ti Cantaré mi pena, lloraré tu ausencia Cantaré por ti Óyeme, Lola, por mi madre que te mando a buscar Cantaré por ti ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! Una mañana triste de madrugada Cantaré por ti A la pobre Lola la dejé Cantaré por ti La dejé muy sola Cantaré mi pena, lloraré Cantaré por ti Cantaré por ti Cantaré por ti Cantaré por ti Cantaré por ti